Hay nueve funciones en las salas tucumanas con dos buenos y esperados estrenos. Se libra la batalla menos pensada entre el hombre de acero y el murciélago protector de Ciudad Gótica en una lucha antológica donde está en juego la supremacía de uno de los dos y la supervivencia del mundo. Mientras que la opinión pública debate sobre el interrogante de cuál es realmente el héroe que necesitan, la rivalidad entre ellos está alimentada por el rencor y la venganza y nada puede disuadirlos de librar esta guerra, hostigados además por el multimillonario Lex Luthor. Pero las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa amenaza pronto cobra fuerza, poniendo a toda la humanidad en el mayor peligro que nunca se haya conocido antes. Esta nueva y oscura fuerza del mal, que surge con la figura de un tercer hombre con poderes superlativos llamado Domsey, puede poner en serio peligro al mundo y causar su destrucción total. Será entonces cuando el último hijo de Kripton y el Caballero Oscuro unan sus fuerzas con Wonder Woman, Aquaman, The Flash y Cyborg, que acudirán en su ayuda para enfrentarse todos juntos a esta amenazante nueva máquina de matar. La resurrección de Cristo es un drama bíblico protagonizada por Joseph Fiennes y Tom Felton. La película fue escrita y dirigida por Kevin Reynolds. La trama sigue la épica historia bíblica de la resurrección contada a través de los ojos de un no creyente. Clavius, un poderoso militar romano, ateo, y su ayudante Lucius, tienen la tarea de resolver el misterio de lo que le sucedió a Jesús en las semanas siguientes a la crucifixión, con el fin de refutar los rumores de un Mesías resucitado y prevenir un levantamiento en Jerusalén. El mayor misterio cristiano de la historia, contado de una manera cruda y llegando como la secuela necesaria del film Una Pasión, se transforma en el estreno imperdible de esta semana. Abre tu corazón y ve. He visto dos cosas que no puedo reconciliar. Un hombre muerto sin duda. Y ese mismo hombre, vivo de nuevo. ¿Qué te preocupa? A ver, esperando la eternidad en él. Gracias. Gracias.